Mi nombre es Kelvin López y este es mi Samurai, mi Suzuki Samurai del año 1987. Sí, bueno, llevo cuatro años con mi Suzuki Samurai, ya lo compré restaurado, pintado, solamente le puse su musiquita, par de accesorios, el motor que se lo restauré también, le puse aros y goma, son Lethal Fuel 15 con goma Maxxis, le puse su foco, le puse su tapicería nueva, sus motores de fábrica, original 1003, solamente le di una refrescada, como le llaman aquí en Puerto Rico, que lo abrí, le puse sus pistones originales, toda su junta, no tiene cero liqueo, le rectifiqué la tapa, pero todo de fábrica. Tiene cuatro PRV, diez pulgadas, seis cincuenta, tiene tres driver de dos, audio pay, tiene tres tweeter tímpano, tiene sus plantas, este son tres mil, con una taran, cuatro, quinientos por cuatro, tiene un radio para su música como se debe, tiene dos baterías. Mi fiebre viene de mi suegro, que tenía Samurai, ya tenía 28 Samurai, yo le compré ese a él, ya que él lo había comprado en Orocobi, y mi fiebre es desde pequeño, con los carritos, Hot Wheels, y siempre soñé tener algo, una máquina de chinchoriel, mi juguete, como le dicen aquí en Puerto Rico, y este fue el fiebre de la semana.